Es la iniciativa de la biblioteca pública. Entonces, invitarme también como directora, como Genes Moen, para pasar un rato ameno con el grupo de Genes Grandes y otros Genes Moen que ayudan también en la biblioteca. Para pasar un rato ameno para celebrar el Día de Genes Moen. De paso, me quedo de un pa' bien en la Tura Genes Moen, en la Buneira y en el mundo, para bien vivir en el Día de Genes. Ahora, un día con nosotros, dedicar un tiquín a nosotros mismos, como es ser en la Mue, todos nosotros también es valor, para que nos ponga fuerza para seguir adelante en la vida. Señora, como directora del Departamento de Comunidad y Cuidado, me quiero que el señor tiene un buen vista en la Mue de las comunidades. ¿Cómo se mira en la Mue de las comunidades? ¿Cómo se mira en la Mue de las comunidades? ¿Cómo se mira en la Mue de las comunidades? ¿Cómo se mira en la MHст, con la La Mue de las comunidades? Hay problemas sobre la Mue, ahora, , nos ayudan de diferentes formas. ¿Puedo pasar un mensaje para todos los niños? Sí, el mensaje está para que se pongan en el foco, como los niños que van adelante, tengo que escoger la fe en Dios y escoger una amiga que está parada en vida, una amiga que mira mi una, entonces siempre brinca para ir adelante. Es un mundo que no está fácil, los turcos como ellos tienen que luchar duro para ir adelante, entonces siempre hay que tener fe y luchar para ir adelante, porque es una buena familia.